Vaya suerte la mía, sin embargo se le han descuadrado muy feo las tropas al rival El fantasma se va a empezar a poner como campeona a la bruja y por lo tanto va a terminar cayendo Además como está matando muchos Larrys se va a terminar curando Va directamente el fantasma por el mini mecha y el fantasma ¡Saludos que tal gente! ¿Cómo están? Espero que vayan a enseñaros ¡Hola! ¿Qué tal gente? El día de hoy estaré jugando con este mazo de rey esqueleto Que como podrán ver lleva una combinación bastante injusta para que el rival me enfrente Llevaré bolero, príncipe, pescador y duende con la lanza Prácticamente le voy a terminar atinando a algo sí o sí Efectivamente es un mazo más por las risas así que no les recomiendo que se vayan a rankear con esta cosa Sin embargo creo que va a venir bastante bien para hacer algunas que otras jugadas medio extrañas pero bastante chulas También llevaré fantasma por cierto porque está bastante roto y me ayuda a balancear un poquito el mazo Si nada más quieren ir vamos a jugar unas cuantas partidas para que puedan ver el funcionamiento de esta cosa en acción Así que pues vamos a darle A ver tenemos buena iniciación fantasma y bolero Ponemos justo acá el fantasma con el rey esqueleto Creo que va a estar relativamente bien El bolero que va a ir directamente a estunear alguna de las tropitas del rival O sea va a estunear a dos prácticamente Eso es maravilloso Y además se terminan separando las tropas del rival Y al encontrarse solitas y desamparadas Pues el rey esqueleto lo que pega con esa masa no es ni normal Bajamos príncipe También duende con la lanza Le voy a dar al príncipe en este caso Lo voy a poner en el cubito clonador Vamos a buscar Creo que va a ser bastante bueno poner justo acá El rey esqueleto de hecho voy a poner el príncipe justo acá Voy a poner el bolero en este lugar Y el duende con la lanza justo acá Tengo cubiertos ya tres carriles Por lo tanto mucho ojo con lo que le podemos terminar haciendo al rival La verdad es que hasta coraje da que le terminemos rompiendo las filas tan fácilmente El rey bárbaro que intenta hacer lo que puede Y marcar pechito por el equipo De hecho estoy viendo que el rival tiene una curandera Mucho cuidado con eso porque me va a costar mucho trabajo mantenerla bajo control Debido a que no traigo ninguna tropa de daño puro y duro 100% Duende con la lanza Que es funado y ronda para nuestro amiguito A ver aquí lo que podemos hacer es bajar el pescador Después vamos a buscar otro duende con la lanza Que le voy a dar en este caso velocidad Voy a poner creo que el pescador justo acá Vamos a poner fantasma Junto con el rey esqueleto un poquito más atrás Vamos a ponernos de esta forma Creo yo que va a estar bastante bien Y el bolero en este lugar A ver el duende con la lanza Le va a terminar pegando algo bastante duro De hecho le va a pegar a uno de los reyes Eso está muy bien Halo el mago de hielo que es el principal El principal causante de mis desgracias La verdad es que lo que ralentizaba al rey esqueleto no era ni normal Vamos a acabar en cualquier momento Quiero creer con la vida de esa curandera Que se está aferrando muchísimo a la vida Ya ha caído rey esqueleto que utiliza su habilidad Madre mía lo que reventó ese rey Parecía bomba atómica Y ahora solamente termina cayendo el duende con la lanza del rival Vamos a darle al fantasma que haga más daño a los enemigos aislados Buscaremos otro fantasma para que se haga invisible Creo que vamos a poner el duende con la lanza justo por aquí así Vamos a poner creo que el pescador en este lugar Y creo que aquí estamos relativamente en una buena posición diría yo Porque bueno a ver en una buena posición Prácticamente no le he atinado a nada Solo he atinado alguna que otra cosita Cosa que es lamentable para llevar tantas tropas Pues de atinar Lo cual bueno no me termina siendo mucha gracia Sin embargo aún así las tropas del rival la están pasando muy mal Como podrán ver El fantasma además está poniendo como campeón ese mago de hielo Cae el duende con la lanza Y el mago de hielo termina siendo explotado por mis tropillas A ver voy a bajar el duende con la lanza También el bolero Vamos a buscar en este caso creo que viene bastante bien El príncipe Lo vamos a poner aquí Vamos a poner el duendecito creo que en este lugar Y el rey esqueleto lo voy a poner justo por aquí así A ver literalmente vamos a reventar en un inicio al rival O por lo menos vamos a tener una iniciación muy fuerte Sin embargo está jugando rey bárbaro con esqueleto gigante Pero qué cosas viene a jugar el rival No me lo explico muy bien Ya les digo yo Mi rey esqueleto que utiliza su habilidad Nos vamos a poner como campeón al rey bárbaro Y bueno a ver empieza a ser muy aporreado Y atrincherado por mis príncipes A ver voy a bajar el fantasma Y también voy a buscar el bolero Lo voy a poner justo acá el bolero Con el fantasma voy a hacer invisibles Alguna que otra tropita Y voy a poner el duende con la lanza en esta esquina Seguramente las tropas del rival Van a venir directamente por mi bolerito Empujamos el príncipe Le dañamos un poco con el duende la arquerita El fantasma que termina dándole piso a esa arquerita Y ahora el rey esqueleto se mueve directamente A terminarle enseñando quién es el verdadero rey En este tablero de juego al rey bárbaro Solo nos falta bajar el pescador Pescador que voy a venir a poner Creo que va a venir bastante bien ponerlo por aquí así Vamos a poner el fantasma Creo que en este lugar de hecho va a venir mejor Vamos a poner el pescador aquí en medio Príncipe y duende con la lanza justo por acá Y vamos a buscar Bueno a ver no voy a alcanzar a bajar el otro duende con la lanza Me he pasado de tonto no lo voy a negar Sin embargo vamos a jalar a la arquerita Y vamos a dejar prácticamente al rival Sin ningún tirador tan importante Eso sí aguas con el duende con la lanza Porque la velocidad que está adquiriendo No es ni normal Además mis tropas fueron muy tontas Y se fueron a tragar ese esqueleto gigante Pues va a tocar potenciar el fantasma Para que se haga invisible Esperemos que salga otro fantasma En este caso voy a sacar el señor caballo Me voy a venir a poner en este lugar Voy a dejar de hecho el pescador en el mismo lugar Más que nada porque Le tengo un poco de fe Aunque el rival va a dejar sus tropas en el mismo lugar No las ha dejado en el mismo lugar Lo que sí es que se empiezan a colar mis tropitas Directamente hacia el duende de la lanza Y hacia la arquerita Por lo tanto le espera una muerte segura al rey Porque va a quedar solo contra el mundo Primero se va a empezar a enfrentar a un fantasma real Que bueno el fantasma se hizo invisible Dijo yo aquí mejor que no me vean Y ronda para mí A ver voy a bajar el bolero Y voy a hacer un reroll Voy a buscar en este caso Bueno el duende con la lanza Creo que es lo mejorcito Vamos a poner creo que uno y uno El duende con la lanza del lado izquierdo Y el bolero del lado derecho Ok le pego a su bruja Eso ya me deja un poquito más cómodo Lo que sí es que voy a tardar una eternidad En llegar a la bruja del rival De hecho va a spamear los primeros esqueletitos Mi rey esqueleto va a terminar siendo levantado Va a utilizar su habilidad La bruja va a terminar cayendo Y ni yo me creo que a final de cuentas Yo termine ganando esta primera ronda Creo que ya hablé de más Porque el tritón del rival Se terminó curando de una forma muy brutal Contamos con el bolerito y su roca fiel Ahora termina cayendo el tritón Y efectivamente el trabajo lo hizo bastante bueno el bolero A ver bajemos el pescador para empezar a jalar la bruja Esa es la realidad Vamos a buscar también creo que el fantasma un poquito Vamos a poner creo que aquí el pescador va a estar relativamente bien Vamos a hacer invisible creo que el pescador con el fantasma Para protegerlo un poco Ya que el pescador no es que tenga la máxima vida de todas Jalamos la bruja Dejamos un poco vendido al rival Y su bruja efectivamente la bruja va a terminar cayendo en cuestión de segundos Ni siquiera va a alcanzar a spamear sus fieles esqueletos Rey esqueleto que termina empujando al duende lanzahardos Y ahora termina siendo estuneado Tengo un mini peca muy molesto Que como podrán ver pues está sobrepasando con mis tropas A mí me gustaría que saliese el príncipe Que si ha salido que buena onda Vamos a buscar un duende de la lanza Le voy a dar daño Voy a poner creo que el duende Bueno a ver vamos a poner Creo que justo acá el duende El príncipe por aquí así Y vamos a poner solamente el fantasma en este lugar Protegiendo un poco al rey esqueleto No voy a jalar a nada Sin embargo bueno por lo menos voy a atinar la roca del bolero El príncipe le va a empezar a pegar al duende lanzahardos Creo que va a ser capaz de darle piso Mi rey esqueleto va a utilizar su habilidad La bruja que spameó a los primeros esqueletos Y eso sí que no tengo formas de matarlos Va a terminar cayendo mi rey esqueleto en cuestión de segundos Ya que ya viene una horda furiosa de esqueletitos a reventarlo En este caso creo que va a venir bastante bien Darle el ataque en cruz al pescador Para intentar buscar la bruja Que me voy a poner creo que A ver voy a dejar el pescador en el mismo lugar Solo el rey esqueleto también lo voy a hacer invisible Me voy a poner con el príncipe por aquí así Velocidad de ataque para el duende Y el bolero lo voy a dejar un poquito detrás del rey esqueleto Para intentar asegurar prácticamente la mayor cantidad de carriles que tengamos Me acaba de mandar un mini peca Cosa que no me va a hacer ninguna gracia Por lo menos le voy a empezar a porrear de poquito en poquito el mini peca al rival Lo que sí es que Bueno a ver ya me las ingenieré para matar tantos esqueletos Que le estoy pasando bastante mal Esperemos que el tritón utilice su habilidad Eso ya es un poco más agradable Mi rey esqueleto que va a ir directamente a estunear a la bruja Comprándome el suficiente tiempo Para intentar hacer la remontada Y efectivamente cae el último de los larris A ver pues lo más inteligente de mi parte Es darle que cuando el fantasma mate algo Se termine curando para que acabemos con esos esqueletos También que se haga invisible Seguramente va a tener creo que la bruja por aquí así Vamos a poner creo que va a venir bastante bien El príncipe en este lugar Nos vamos a poner con el duende con la lanza El bolero y el príncipe cubriendo los carriles de la izquierda Jalamos el... No he jalado nada Bueno a ver vaya suerte la mía Sin embargo se le han descuadrado muy feo las tropas al rival El fantasma se va a empezar a poner como campeona a la bruja Y por lo tanto va a terminar cayendo Además como está matando muchos larris Se va a terminar curando Va directamente el fantasma por el mini peca Y el fantasma va a terminar siendo superior al mini peca del rival Bajamos nuestro pescador También el duende con la lanza Para asegurar un poco el elixir Voy a vender el pescador Y voy a bajar el príncipe Creo que es mejor opción Más que nada porque el pescador Enseñarlo a inicio de ronda Creo que no termina siendo la cosa más inteligente Empujamos el rey Está relativamente bien El problema es que Bueno mi esqueleto gigante se va a ir a tragar de lleno esa bomba Lo bueno es que el duende con la lanza Ya va a acabar en cualquier momento con la vida de ese barbarito Dejando solito al rey Y por lo tanto le vamos a empezar a hacer más daño Con nuestro rey esqueleto Debido a que este se va a encontrar aislado Si es que en algún punto mi rey esqueleto decide utilizar su habilidad De una muy buena forma Efectivamente terminamos aporreando al rey del rival El fantasma lo voy a poner justo acá Más que nada porque vamos a hacer invisible También creo que al rey esqueleto De hecho no Vamos a hacer invisible al rey esqueleto de este lado Al príncipe justo por aquí Así nos vamos a poner con las tropas Creo que en este lugar va a estar relativamente bien El bolero solamente detrás del fantasma Podría ser que al rival se le haga un poco fácil Jugar alguna cosa molesta A ver se empiezan a hacer un poco Hacia mis tiradores Las tropas del rival No pasa nada Ya le dieron matraca Eso sí al pobre del bolero Mi rey esqueleto que utiliza su habilidad Aislando al esqueleto gigante Lo cual no es muy grato que digamos Porque como podrán ver Se va a tragar tremendo bombazo Del que se va a ver acordado toda su vida Príncipe que creo que yo Que va a ser bastante capaz De acabar con la vida del rey bárbaro Tenemos fe en ese príncipe Y en su fiel corcel No ha terminado acabando con el rey Que lamentable A ver gente Le voy a dar daño a la lanza del duendecito Pues ya para intentar hacer mucho daño Si es que le pegamos algo Voy a bajar Creo que va a venir bastante bien El pescador Lo voy a poner justo ahí Vamos a poner creo que El príncipe en este lugar Me voy a poner con el bolero Un poco en el centro Solamente porque quiero empujar Tantitito El esqueleto gigante del rival Vale a ver No sé muy bien Cómo es que sabía Que estaba jugando pescador Una cosa así Pero bueno La arquerita va a caer 100% seguro Creo yo ¿Verdad? Ok sí Va a terminar recibiendo Unos buenos pescadazos Por parte de mi pescadorcito El barbarito Que también va a terminar Teniendo el mismo destino Que la arquerita Y todos van a terminar Siendo mandados con Jesús Creo que va a ser momento De darle su fiel corcel Al príncipe Para que nos ayude un poco También velocidad de ataque Al duende con la lanza Para aprovechar 100% El elixir Las tropas creo que están Bastante bien en ese lugar Solamente voy a poner El bolero Y el duende con la lanza Un poquito más en la esquina Para que bueno Intenten pegarle A las tropas del rival Le pego al esqueleto gigante Y empujo al barbarito Mis tropas se tragan de lleno Esa bomba del esqueleto Lo cual no termina siendo Pues bastante agradable Que digamos Mi rey esqueleto Aquí va a utilizar su habilidad No lo han dejado Y ahora también tiene un minero Con una arquerita Mucho cuidado Porque me pueden desgraciar Completamente la forma de vida A ver Creo que lo más sensato Es que el fantasma Se termine curando Cuando mate algo También que se haga invisible Va a venir bastante bien Voy a poner el pescador Creo que aquí va a estar Relativamente bien De hecho bueno Lo voy a poner justo acá El príncipe en este lugarcito Y vamos a poner el bolero Un poquito más adelante Más que nada porque Bueno a ver El bolero creo que puede tanquear Relativamente bien Jalamos el minero No sé hasta qué punto Eso vaya a terminar siendo La cosa más bárbara De todas Lo que sí es muy bárbaro Es ese barbarito Que se está poniendo Como campeón al príncipe Ya les digo yo Mi rey esqueleto Que utiliza su habilidad Se me salió de control El barbarito Y efectivamente Va a ser rondita Para nuestro amiguito Aunque me duela En toda el alma Y en todo el corazón Me termina ganando Muy bien jugado Pues bueno gente El mazo es para echar las risas Pero como pudieron ver Le pasé por encima A gente que la verdad Es que bueno Llevaba mazos muy en serio Así que Ojito con lo que pueden hacer Estos minis juntos Si les ha gustado el video No olviden darle like Activar la campanita Y suscribirse Hasta la próxima